Fútbol en Sinueve, fútbol del torneo de este señor que es el Calvo y que va aquí, el número 3. Hoy es lunes festivo 30 de mayo de 2022. Ayer no se jugó el torneo por las elecciones, pero se ha reanudado hoy lunes festivo con calor picante, sol de lluvia. A estas horas de la mañana, lunes festivo 30 de mayo de 2022. Y otra vez el balón al río Cañano. ¿Vieron qué? ¿Ayer? El otro domingo. Ah, no, estaba por fuera. Estaba tucio, no, que jugaron la final adelantada. Ah, sí. Con el Embi Castillo. Sí. Son más valencia, claro, los amigos desde la final. Sí. Contra el del AMBI. Ah. A la una, vean, esto estaba y hubo apuestas. Sí. No, no, yo estaba por fuera, estaba por fuera. Hizo cancha, no le digo, yo no te le di. Sí, dieron tres profesionales. Ah, qué bien. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, bueno. Este es el calvo en el torneo que yo leí un nombre de él, torneo de Cañanalejo. Al marco por fuera. Fútbol en Siloé, fútbol en el barrio Cañanalejo. Aquí en el turmón ecológico que yo leí un nombre. En el torneo de este señor, que es el calvo. Falta, pero le dio falta. O le dio falta. O le dio un saque de banda. Fijeletazo muy fuerte. Seguimos en este torneo del calvo. Hoy lunes festivo 30 de mayo. Continuamos con las incidencias de este partido del torneo del calvo. Hoy lunes festivo 30 de mayo. Con el sonido del río Cañanalejo, uno de los diez ríos que trae la ciudad de Santiago de Cali. Continuamos al marco por encima. Fútbol en Siloé, fútbol en el marzo del río Cañanalejo, fútbol en el torneo del calvo. Hoy lunes festivo 30 de mayo de 2022. Ya sacan los balones del río Cañanalejo. Es importante estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes que recogen las bolas que se van al río Cañanalejo para mantener el ritmo del partido al marco por encima. Los recogen las bolas son un papel importante en el desarrollo de estos torneos porque la ola constantemente está cayendo aquí al río Cañanalejo. Se necesita que los recogen las bolas estén atentos para que no se pierda el ritmo del partido. Hoy es 30 de mayo de 2022, estamos en el torneo del calvo. A ver, falta ofensiva. Y se acaba el final. Desde la barriada de Siloé, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, estamos transmitiendo, pues, este primer partido de la jornada festiva de hoy lunes 30 de mayo de 2022. Se acaba el primer tiempo de este encuentro. Ya jugando el cable aéreo siluopena y la energía normal. Gracias.